Tierra tu cuello despacito, deja que te diga cosas a lo oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, te besas despacito Con las paredes de tu plebarito Te sale en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, quiero firmar tu pelo, quiero ser tu reto Que le enseñes a mi boca, tus lugares favoritos Que le enseñes a mi boca, tus lugares de peligro Y hasta provocar tus gritos Que el directo aprecio Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, cuando estoy cambiándolo Sabe que en tu corazón conmigo te...